Hoy es una fecha muy especial para todos los que conformamos las Fuerzas Armadas de Honduras. En este día celebramos 90 años de la Fuerza Aérea Hondureña, conformada por hombres y mujeres que a través de la historia, que a través de estos 90 años han servido al pueblo hondureño, han defendido a Honduras y han estado presentes en aquellos momentos más difíciles que hemos tenido que enfrentar. Recordar desastres naturales como el huracán Fifi, como el huracán Mich, como las tormentas tropicales que nos han azotado. Y muy recientemente esta pandemia y los dos huracanes, Eta y Ota, en la cual los hombres y mujeres que conforman la Fuerza Aérea han puesto una vez más su arrojo, su valentía, por servir, por proteger a los que más lo necesitan. Muchas personas durante estos momentos difíciles fueron ayudadas a través de nuestros medios aéreos, a través de los hombres y mujeres que arriesgando su vida, sin importar eso, pensaron más en los demás. Y eso habla de la calidad de los hombres y mujeres que conforman nuestra Fuerza Aérea. A su Comandante General, el General Barrientos, a su Estado Mayor, a sus oficiales, suboficiales, personal de tropa y personal auxiliar, nuestra más sincera felicitación por estos 90 años que han escrito en los cielos de nuestra amada Patria Honduras. Sabemos que contamos con hombres y mujeres dispuestos siempre a sacrificar todo por servir a los demás. Felicidades en estos 90 años. Que Dios los siga guiando, les siga mostrando el camino en el cielo para servir al pueblo hondureño. Felicidades, Fuerza Aérea Hondureña. Fuerza Aérea Hondureña.